También tendrás la opción de crear una nueva reunión desde cero. Para eso deberás tocar en el ícono naranja que te va a desplegar una ventana donde consulta si deseas entrar con el audio de computadora. Esta opción lo que quiere decir es que vas a entrar con el micrófono que esté preestablecido en la configuración de la computadora y va a salir el audio por los auriculares o los parlantes que ya estén configurados en la computadora y así ya estarás dentro de la reunión. En el borde inferior izquierdo podrás visualizar las opciones de desactivar audio o iniciar vídeo. Para ir a la configuración podrás quiclear sobre ellos y te dará la opción de configuración de audio y despliega una ventana en la cual verás que tenés establecido como altavoces y micrófonos y las diferentes opciones tanto en audio como vídeo. Si vas a la opción de participantes verás quiénes están adentro de la reunión y quiénes están en la sala de espera esperando para ingresar. Para compartir el enlace a la reunión con más personas podrás seleccionar la opción invitar y verás dos opciones copiar el enlace de invitación que allí lo que hace es copiar el link para pasárselo de manera más rápido a otros invitados y participantes y también da la opción de copiar la invitación entera con los diferentes datos de id, código, etcétera. En la misma pestaña verás la opción de enviar la invitación por mail. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.